Miren lo que encontramos hoy, una compa expresario que casi es un tacho de basura, pobrecita. Parece estar completamente original, pero está en un estado no deplorable, asqueroso. Nunca había una máquina tan sucia como esta, la verdad es que me da mucha pena, todo está completamente sucio, así que vamos a tratar de revivir. Bueno, la máquina ya está completamente desarmada y ya la estoy limpiando toda, y lo que hice fue sacar el MADAR, así que más general quiero probar primero si vale la pena, si la computadora funciona. Así que lo que vamos a hacer es conectar el MADAR y vamos a ver si nos da videos y enciende. Encendemos la fuente y si, hay vida en esta computadora todavía. Así que ahora si, sabemos que funciona, vamos a seguir con la restauración. Bueno, como ven ya tenemos todas las piezas del gabinete completamente limpias del gabinete ahí en el suelo. Esto es para ensamblar, así que lo que vamos a hacer es, vamos a ensamblarlo todo y vamos a volver a probarlo a ver si funciona como corresponde y luego le vamos a instalar el sistema operativo original que trae fábrica, que ahí está la etiqueta con su respectivo serial, que es el Windows Millenium, así que vamos a dejar tan estérmada como podemos dejarla. Así que bueno, vamos a ponernos a armar. Bueno, creo que primero vamos a colgar el MADAR. el MADAR el MADAR el MADAR ¡Gracias! 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 Y esta unidad venía con un disco de 40 GB así que vamos a ver que tenemos para ponerle y acá tenemos un disco de 40 GB así que vamos a utilizar este mismo este disco tiene tornillo opuesto vamos a cerrar el tornillo y esto se colocaría ahí está ahí se coloca y esto se engancha de esta manera así estas cosas modulares son las que me encantan de las computadoras de marca vienen con todos estos sistemas modulares vienen con todos estos sistemas modulares para poner y sacar discos lectoras siempre me gustó en contraposición a los gabinetes estándares sobre todo los económicos estamos hablando los que teníamos en esa época pero bueno entonces ahora nos estaría faltando conectarle el power a las lectoras y al disco y 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 vamos a entrar directamente al setup porque creo que este disco tenía instalado ya un sistema operativo vamos a ver si están bien activadas las lectoras y ponemos el disco para empezar la instalación de windows milenios si es que funciona todo entonces vamos a darle y 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 vamos a ver si está configurada si está configurada tendría que empezar con la instalación si no a ver si me parece que se está y aparentemente funciona está leyendo vamos a ver que hace y 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 así que bueno espero que les haya gustado que hayamos recuperado algo que estaba totalmente destruido por ir a la por ir a la suera no en la basura casi y bueno si les gustó este tipo de vídeos suscríbanse suscríbanse denme like y nos vemos la próxima gracias